Para promover la sana convivencia y demostrar sus habilidades en situaciones de riesgo, más de 80 policías municipales y estatales de Sonora participaron en la competencia estatal de tiro de combate 2019. Esta justa forma parte de los festejos del Día del Policía, que se conmemora el 2 de enero de cada año, fecha durante la cual se hermanan las instituciones policiales bajo la primicia de la medición y la mejora de habilidades esenciales a la función policial. Las actividades de la competencia se realizan cada año en el llamado Pueblo Fantasma, que forma parte de las instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado. En esta competencia participaron 14 elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, además de 58 policías municipales de Nogales, Hermosillo y Cajeme, asimismo de las corporaciones locales de Coborca, Agua Prieta, Lutarco Elías Calles, Cananea, Guatabampo, Guaymas y Puerto Peñasco. También compitieron seis uniformados de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y tres más del Grupo Operativo Táctico de Hermosillo. Con información de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.